Este 13 de agosto se cumplieron siete meses de que inició la vacunación anticovid en Jalisco. El arranque de la aplicación de dosis contra el virus SARS-CoV-2 sucedió en un momento en el que había una explosión de casos, una ola implacable, pero había un lugar para el optimismo, la esperanza de protegerse con la vacuna. Aquel miércoles 13 de enero la Secretaría de Salud nos informaba que esa jornada cerró con 1.700 casos nuevos de COVID-19 y 77 muertes. A siete meses de distancia, la variante Delta arruinó este periodo vacacional. Los números que entregó la Secretaría de Salud para este viernes 13 son similares a los del arranque de la vacunación. Esa cifra fue de 1.774 casos nuevos y 72 muertes. Datos muy parecidos a los de enero, pero con más de tres millones de dosis aplicadas de diferencia. Aunque parezca que ya conocemos de lo que es capaz la COVID-19, lo cierto es que hay un problema con las personas que se contagian actualmente. Esperan demasiado para buscar ayuda. El director general de Servicios Médicos Municipales de Trajambulco, Francisco Meléndez Ruiz, advirtió que hay un retraso en buscar atención médica. Explicó que cuando las personas llaman para pedir una ambulancia del municipio, al llegar los paramédicos y revisar al paciente, un alto porcentaje de las personas se niega al traslado por temor a la hospitalización. Entonces se quedan en casa, pero cuando ya no tienen forma de conseguir oxígeno y empeoran, por fin llegan a pedir ayuda. Pero son pacientes con un mal pronóstico, porque por lo regular son gente que ya tiene más de una semana enferma y aunque llegan al lugar adecuado para su atención, fallecen en cuestión de una o dos horas. Entre los decesos más recientes está el de una persona de 38 años. Para Señora Informativa, Elizabeth Ortiz.